El pasado fin de semana, el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, supervisó varias obras en el municipio del Socorro, todo esto con el propósito de seguir construyendo un departamento más competitivo. El gobernador de los santandereanos, Didier Tavera Amado, supervisó la pavimentación de la vía que unirá a la Universidad Industrial de Santander y a la Universidad Libre del Socorro, obra que fue garantizada por el gobierno departamental con una inversión de 2.600 millones de pesos. Esta es la apertura del desarrollo urbanístico y la creación de un corredor universitario. Esta vía de más de 700 metros lineales, pero un total de 2.200 metros que se van a habilitar con esta importante vía. En la visita al Socorro, el gobernador de Santander también supervisó el avance de las obras de construcción del segundo piso del S. Hospital Regional Manuela Beltrán, que avanzan en un 90%. Lo que venimos es a verificar que la obra se haya ajustado a todos los parámetros legales, médicos y demás, pero también al objeto contractual de la ejecución de la misma. Y por eso, señor director aquí del Hospital del Socorro, pues nos complace ver el avance de esta obra. Durante el recorrido en el municipio del Socorro, el mandatario de los andandereanos hizo una rendición de cuentas sobre las obras que trascienden en la historia y generan impacto social en el departamento.